¿Qué es el mercado? Y aunque las dos formaciones lo hayan negado en un principio, ya sabemos cómo funciona esto, pero sí que abre una puerta a un gobierno que yo creo que el mercado recibiría de otra manera. Y quizás esa posibilidad de que al final, en un momento determinado, a lo largo del próximo mes, o por lo menos después de las elecciones del mes que viene, se pongan de acuerdo tanto Ciudadanos como PSOE, yo creo que al mercado sí que le puede sentar un poco mejor, por lo cual tampoco creo que tengamos una gran reacción negativa mañana por la mañana. Gracias. 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 Gracias.